El que vote por el sí está votando por Chávez y el que vote por el no está votando por George W. Bush. Si en la Casa Blanca vieron el resultado del referéndum como una victoria de Estados Unidos, no lo manifestaron abiertamente, aunque destacaron el hecho en un comunicado de Gordon Jundrow, portavoz del Consejo Nacional de Seguridad, que dice Felicitamos al pueblo de Venezuela por la votación y por manifestar su deseo de vivir en libertad y democracia. Heidi Bronke, portavoz del Departamento de Estado, siguió una línea similar y fue aún más allá, diciendo que el pueblo venezolano ha demostrado su compromiso con la democracia, incluido el ejercicio de sus libertades y derechos fundamentales, en un clima de paz y tolerancia. Exhortamos a todos los sectores de la sociedad venezolana a continuar su diálogo con respeto a la diversidad de puntos de vista, que son la fortaleza de una democracia pluralista. Pero muchos se preguntan en Washington sobre el impacto que puede tener el resultado del referéndum en la relación con el gobierno de Hugo Chávez. Podría influir mucho, en el sentido de enseñarle que eso no es invencible, que los Estados Unidos tienen una influencia, que él puede ser derrotado a las urnas, y tal vez en otras maneras, y que debería mantener un gobierno más calmo, más balanceado, una política más inclusiva, no tan divisiva como hasta la fecha. Pero en mi opinión, él no lo va a interpretar de esta manera. Para él, es una victoria pérdica de la oposición. Final de fotografía. Y ese es el sentir en un sector del Congreso en el que se cree que, tras la derrota en el referéndum, vendrá una fuerte reacción del presidente de Venezuela. La duda es si estará dirigida hacia Estados Unidos o a otro de los rivales de Chávez. El presidente Bush ofrecerá una rueda de prensa este martes, en la que se anticipa surgirán temas como el resultado del referéndum constitucional en Venezuela y las elecciones en Rusia, dos procesos sobre los que la Casa Blanca había manifestado preocupación. Juan Carlos López, CNN, Washington.